Seguimos uniendo el alma animal de Chile, conociendo a Canela, una culta gatita bilingüe que entiende inglés británico y español. También visitaremos a Pro Animal Huellas, una organización que mantiene a 60 perritos rescatados en su refugio y necesita de nuestra ayuda. En el Gato Influencer revelaremos la identidad de dos felinos que nos llevarán por toda la magia de Disney. Y continuamos en el extremo sur de nuestro país para participar del primer evento a beneficio de la Fundación Sacha de Punta Arenas. Todo esto y mucho más en un nuevo y emocionante capítulo de TV Mascotas, donde unimos el alma animal de Chile. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué rico reencontrarnos nuevamente en un nuevo capítulo de nuestro programa. Hoy con una invitación muy especial, sí, porque durante meses se ha organizado la marcha por los animales más grandes de Chile. Y en Santiago la convocatoria es este sábado 14 de octubre a las 10 de la mañana. Ahí en la explanada que está la salida del metro Vaquedano para que todos vayamos a participar. También se ha organizado en regiones, sí. Y si quieres saber dónde es el horario, el lugar, bueno, te quiero invitar a que te informes en nuestras redes sociales. Si tenemos toda esa información en TV Mascota, mira, en cualquiera de nuestras plataformas puedes encontrar esa información. O si eres más tecnológico, también puedes escanear este código QR que está apareciendo ahí en pantalla a informarte. Y puedes participar de esta actividad que busca más y mejores derechos para los animales. Bueno, amigos míos, estamos listos y dispuestos para iniciar un nuevo capítulo de TV Mascotas, donde unimos el alma animal de Chile. Bueno, amigos, comenzamos nuestro programa aquí en la Comuna de la Florida porque vinimos a conocer a Canela, fíjate. Una gatita que aseguran es bilingüe y además le encanta pasear con Arnés. Bueno, aquí vinimos a visitarla. Campaña Lleva a tu Gato al Veterinario presenta Historia Animal. ¡Hola! ¡Hola! ¿Aquí hay Canela? ¡Sí, pasen! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, César! Oye, nos estamos emocionados. Yo no sé si hablan en inglés o en español. Yo creo que en inglés. ¡En inglés! ¡Oye! ¿Dónde está Canela? Canela está en el patio. Si vuestras me acompañan. ¡Ay! A ver. ¡Cane! ¡Canela, Canela! Ya te vimos, estás camuflada, pero te vemos, gorda. ¡Mira! ¿Y esto lo sé siempre? Casi siempre. Lo que pasa es que cuando la bajamos, a veces la bajamos con Arnés o sin Arnés, pero de vuelta para subir siempre es con correa, porque por supuesto no quiere dejar el patio. ¡Ay! Pero mira. Oye, pero mira, tiene un collar hermoso. Sí, tiene un collar de blin-blin que le trajeron sus vecinos del 201 de Miami. Y tiene su lunarcito en su nariz. Por eso su Instagram es coqueta by Canela. ¡Ay! Aquí estás hermosa y bella Canela. Mira, y ahora podemos ver tu lunar. Mira, tu lunar coquieto. Mira, saluda a todos nuestros amigos de mascotas que están mirando aquí en nuestro programa. Bueno, siempre nosotros saludamos a nuestros amigos animales. De todas maneras. Antes de... Y ahora saludamos a la Karen. ¡Ay! ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias, un gusto. Gracias por venir. Oye, cuéntanos de Canela. Bueno, Canela es una gatita calicó, hembra, castrada, cuatro años y medio, sagitario. ¡Ay! Me tiene todas las... ¿Ya? Sí. Bilingüe. ¡Ay! Eso te iba a preguntar. Ella habla inglés y español. ¡Ah! Mira. Eso. A ver, ¿cómo lo lograste? Sí. O sea, a ver, entiende. Lo que pasa es que Karen Macho y yo somos bilingües. Ya. Entonces, por nuestro trabajo a veces nos toca hablar en inglés. Ya. Y yo además el año pasado estuve tomando clases de inglés y cada vez que me ponía a hablar con la profesora, ella se ponía al lado del computador a escuchar. ¡Ah! ¡Ella aprendió! Sí. Entonces, por eso ella aprendió. Y ella es muy feliz porque le toma muchas fotos y videos. Y le gusta. Es coqueta. Oye, sí, sí. No estamos dando cuenta. Mira que es muy coquetona. Mira cómo le encanta. Oye, ¿y cómo llega a tu vida? Canela llegó el febrero del 2019. Nosotros con mi pololo queríamos adoptar un gatito. Yo justo conversé con una colega que su gatita había parido. Y estábamos en una reunión de trabajo en la oficina. Y hago el comentario en el break como si alguien tiene un gatito porque quiero adoptar. Y ella me dijo, yo tengo. Me mandó una foto de cuatro cachorritos de gatitos, gatitos bebés. Y ahí vimos a la canela y Pablo se enamoró inmediatamente de la canelita. Ya, y lo otro. Estamos aquí, bueno, estamos como en el patio y el edificio. Sí. ¿Dónde tú? ¿Se puede bajar? Sí, mira. ¿Se quiere bajar? Sí. ¿Dónde ella se acostumbró a pasear? ¿Así? Sí. Ella se acostumbró a pasear. ¿La vamos a seguir mientras conversamos ya? Sí. Le gusta salir, le gusta estar acá en el patio, comer pasto. ¿Y esto fue en un principio así o la acostumbraste? No, la verdad es que la idea de la llegada de la canela, para que no estuviera sola todo el día en la casa, fue precisamente de que ella viviera indoor y outdoor. Y un día X miré un arnés en la feria y dije, bueno, tengo que probar. Así que le puse el arnés y ahí empezamos a bajar. Y así bajamos. Mira, hay una cosa que te voy a preguntar porque a mí me asustó. Yo tengo gato y a mí me di asustó así que se arrancara. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo... O sea, yo tendría que ir todo el rato con el arnés. No, no, no. O sea, es que uno ya está acostumbrado a la canela. La canela está acostumbrada a bajar con arnés. Bueno, ahora se asustó y se lo sacó, pero generalmente ella siempre baja, perdón, con arnés y sin correal. Pero ella aquí abajo anda siempre con el arnés puesto o está así, sin arnés. Y aquí uno tiene que estar atento. Por donde ustedes entraron a ese sector como de conserjería, ella no va por el ruido de los autos. Entonces siempre está acá. Claro, es que pasa más natural. Claro. Y ella trepa, pero trepa hasta medio árbol. Ya. Y ella baja en el día. En el invierno no baja tanto porque le da frío, por supuesto. Sí, por claro. Pero ahora en esta época le encanta bajar y hace como tú la ves, comiendo pastos, jugando. Oye, pero si le encanta. Le encanta disfrutar de la primavera, digamos de un mejor tiempo. Mira. Sí, está súper cómoda ahí. Oye, canela, me engueve la oreja, pero no me mira. Canela, ¿podemos conocer más de tus secretos? Tienes más secretos, ¿no? Por supuesto. ¿Su casa, su palacio? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Canela, ¿vamos? Vamos a la casa, gorda. Vamos, 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 canela. Ay, pero sabe, ay, sabe llegar a su casa. Sí, ya llegó. Ay, mira. Y aquí llegamos a tu casa. Oye, pero mira, canela. ¿Y ahí qué es lo que hace cuando llega? Se va a comer. ¿Ah, sí? Sí. Mira, y aquí ya veo ya que la casa está bien acomodada. Ay, ya mira. ¿Qué es esto que está aquí? Mira, este es el Charles. ¿Ya? ¿Ya? Este es la Molly. Ah, ¿todo en inglés? Sí, ¿ves que ella sabe qué son? Mira. Sí. Este es el ratón Miguelito, el primero que tuvo. Ah, ¿sí? Sí. Mira, le mostramos el ratón Miguelito. Mira. Sí. Y mira, a ver, vamos. Y ahí aquí tú se los tiras. Sí. Es que ella los mira, o sea, le gusta olerlo. Cane, mira. Y lo que más le gusta a la Cane, de sus juegos, es el corcho de la botella de vino. ¿En serio? Sí. Le encanta jugar con los corchos. O si no, con esto de los árboles. Ay, los claros. Bueno, de los platanos orientales que ahora vienen los... Sí. Ay, pero mira qué bonito. Y uno gasta tanta plata en comprarle cosas. Y este lo ocupa. Sí, la verdad que sí lo ocupa. Aunque no ocupa esto, el sillón y su rascador. Ay, eso sí, mira. O sea, aquí podemos ver que ocupas harto el sillón. Oye, Canela. Canela. Mira Canela. Oye, pero mira. Sí, pero sí lo ocupa. Le gusta mucho jugar con este... ¿Con quién? Con este ratoncito que tiene acá. ¿Cuál? Y mire, este es como una mini Sandy, como la que te mostré de antes. Y además con esto. Ay, con la mini. Claro, con la soda. Ya, tú dijiste que entiende como dos idiomas. Sí, por supuesto. O sea, ella entiende cuando la profesora de inglés hablaba en inglés. Sí, sí. A ver, habla en inglés. A ver, vamos a ver qué. Ok. Cane. Cane. Are you enjoying your children? ¿Eh? Yes, you are. Oh, yeah. Good girl. Good girl. Yeah. Ok. Yeah, we're done. We don't have any more. Yeah. Nothing else. Yeah, it's finished. Yeah. You understand that. Ah. Sí lo entiende. ¿Liste? Sí lo entiende. Listo. Se acabó. No queda más. Muy bien. Good girl. You understand very well the English. Right? Oye, pero mira qué hermosa que estás aquí, Canela. Oye, ¿cómo te has cuidado la salud de, o cómo te asegura la salud de Canela? La Canela tiene todas sus vacunas al día, está castrada, tiene su chip y tiene, bueno, controles periódicos cada tres meses de parasitaciones, está en su peso de acuerdo a su edad y obviamente la Canela come comida de veterinario y también le damos snacks de la misma marca de su comida. La felicidad de tu gato comienza con su salud. Cuidar de ella desde que nace es fundamental para asegurar su bienestar. ¿Conoces la importancia de llevarlo al veterinario desde pequeño? Sus primeros meses deben ser supervisados por un profesional para acompañar su desarrollo. Las visitas regulares detectan y previenen problemas tempranamente. Vacunas, desparasitación y chequeos garantizan un desarrollo óptimo. Prioriza su bienestar y disfrutarán juntos de muchos años de amor y compañía. No lo olvides, lleva a tu gato al veterinario. Ya Canela, oye, te quiero proponer algo, que compartamos todas tus redes sociales con nuestros amigos de Teve Mascotas porque ellos también yo creo que quieren aprender inglés. Sí. O sea, aprender inglés español. Claro, sí. Oye, ¿cuáles son las redes sociales? Sí, ella solamente tiene Instagram y es arroba coqueta by Canela. Ay, muy coqueta, muy coqueta ella. Ahí está, bueno, está en inglés, si ustedes lo van a visitar está en inglés. Ahí, pero bueno, ahí ella va a responder con sus garritas, con sus patitas, las consulta a todos ustedes. Oye, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Muchas gracias por el espacio. No, no sé. Por dar a conocer la vida de la canelita. No, y mostrar una hermosa gatita calico que sale, en fin. Así es que nosotros seguimos con nuestro programa. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Campaña Lleva a tu gato al veterinario presentó Historia Animal. Bueno, amigos míos, ahora nos hemos trasladado a la comuna de Pedro Aguirre Cerda porque vamos a visitar el refugio de la agrupación Pro Animal Huellas. Ellos mantienen 60 perritos que fueron rescatados de las calles y necesitan la ayuda de ustedes y de nosotros para seguir creciendo. Parece que aquí llegamos. ¡Aló! ¡Ay, ahí veo! ¿Quién viene a saludarnos? ¿Quién viene a saludarnos? Aquí está. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, quién viene aquí a saludarnos, mira! ¡Viene Daisy, nuestra guardiana! ¡Hola, chiquillas! ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Hola, ¿cómo están? ¡Oh, y aquí ya estamos dentro del refugio! ¿Quién está aquí? ¿Quién me salió? Ella es Daisy. ¿Daisy? Ella es como la guardiana del refugio porque ella queda suelta y ahí su mesita se queda ahí sentada, cuida. ¡Ay, mira! Se encarga de recibir a todo el mundo. ¡Oye, qué bien! Daisy, ¿y quién está ahí paseándose? Él es león. León. Él llegó hace poquito al refugio, lo tiraron afuera, así, en muy malas condiciones, no dejaban ni tocarlo. Y nos dimos cuenta que con Daisy se llevaba, así que ahora comparten el patio porque a León no le gusta estar en los caniles. A él le gusta estar más libre. Entonces ahí se ha dado más en confianza, no nos deja tocarlo, no nos deja abrigarlo. Oye, chiquillas, bueno, estamos muy felices de venir a visitarlo. Queremos saber un poco más de lo que ustedes están haciendo. Cuéntanos de Huellas Pro Animal. Miren, Huellas se fundó en el 2012. Huellas antes estaba en otro espacio, otro peladero de la comuna. Y por la construcción de un parque, después de mucha lucha, muchas manifestaciones, muchas cartas a todas las autoridades, se nos permitió estar acá en este espacio. Ahora llevamos ocho años en este terreno, donde se ha perfeccionado. Aquí Lita, que es fundadora en realidad del refugio, con sus propias manos se robaban ladrillos, sacaban los esqueletos, los colchones. Allá, en el que allá había una pared y no había nadie. Eso, ¿cómo sacamos? Y fuimos hacia allá. De a poquititos. De a poquititos sacamos y era, mira, poner allá a nosotros estos, no porque estos son nuevos, pero de allá todos los demás lo hicimos nosotras. Haciendo con el cemento, qué sé yo, la carretilla, en fin, hasta que logramos hacerlo solas. ¿Y cuánto tiempo lleva Huellas Pro Animal? Ahora en total lleva 12 años. Claro, 12 años. 12 años tiene aquí funcionando, donde nosotros trabajamos más que nada la rehabilitación. León es un ejemplo de eso mismo. Trabajamos con mucho amor, con veterinarios, con adiestradores, lo necesario para cada casa y los rehabilitamos y la idea es que en algún momento ellos después se vayan a adopción. Es la realidad de muchas fundaciones, por eso estamos aquí, de muchas organizaciones que rescatan y queremos conocer el refugio, porque yo adelantaba que eran 60 perritos los que ustedes han rescatado y los que mantienen aquí y que buscan una familia. Tenemos 60 perritos acá recibiendo en el refugio, pero aparte tenemos dos cachorros en hogares temporales. Cachorros que son hijos de una mamita que tenemos aquí, después se las vamos a presentar. Ya, pues recorrámoslo para que compartamos con todos nuestros amigos el trabajo que hace. Vamos, vamos. Aquí estamos en los caniles de adentro, ¿qué les decimos? Ya. Aquí están los perritos más antiguos del refugio, los más antiguos. Los más viejitos. Sí, aquí están los más viejitos sobre 8 o 9 años. Ay, mira. O los que ya en realidad por tema de espacio necesitan un canile mucho más grande, como es el caso de la Carlota. Ay, mira, mira, aquí tienen Canila 3, Carlota, Cata y Tomasa. Ahí a ella la abandonaron con sus cachorros y tampoco nunca se fue en adopción. Ay, pero mira. Y aquí, señor, acá estas son las cosas que se han... Esos son los esqueletos de colchón que se usaban. Y ahí están los ladrillos que mencionaba Lita al inicio. Ahí estaban los ladrillos. ¿Qué? Y aquí están, mira, mira lo que... Estos son los primeros caniles. Qué bueno poder compartir que, bueno, aquí hay mucha reutilización. Sí. De todo. Aquí, estos eran los colchones. Colchones que le sacan los de adentro. Que uno le saca todo y esto va a ser, miren, un separador aquí y los ladrillos que usted decide que se los pidió al lado. A ese perrito, al bigotito, lo tiraron en un basural y llegó chiquitito. Y todavía está aquí. Y bueno, y aquí ustedes los tienen separados, me imagino yo, bueno, por carácter. Por convivencia, sí. Aquí, por ejemplo, ellos dos. Y Oliver. Lita, ella falleció, ella es nueva, ella llegó en enero, ella es la mamita, la que le hablábamos. Hola, me los cachorros. Conocho cachorros. Mire. Pero es cachorra, ella tiene un año. Precioso. Entonces creemos que ella le llegó su primer celo al tiro embarazada. Ya. Y la botaron así al tiro, los cachorros venían desnutridos, ella era la mitad de su cabeza en puro hueso. Por ejemplo, estos también, puros viejitos. Uy, ¿cómo están ustedes? ¿Y aquí cómo se llaman? ¿Quiénes son? A ver. Esta de aquí, rubiecita, es la chichi. ¿Ya? Es una vieja mañosa, en realidad es chichi, ¿pa' qué? No, o sea, no le hagamos mala fama. La queremos, pero tiene su carácter. Caramelo, que es esta cabezona. Ya. El duque. Ya. Que él es el más jovencito, tiene ocho años. Y Ternurín tiene diez. Ternurín perdió todos sus dientes y su nombre le hace su honor. En realidad, Ternurín solo funciona con abrazo y beso. ¿Y ellos cuánto tiempo llevan aquí? Aquí cada uno lleva distintos tiempos, pero Ternurín es el más viejito de este canil. Él es el que lleva diez años. ¿Dónde estamos ahora? Ya, miren, esto es como la zona de afuera del refugio. ¿Ya? Nosotros a veces le decimos el patio, porque cuando no hay voluntarios para sacar a pasear, se suelta cada canil en este terreno. Y aquí sacamos, con arnés y todo, a Máximo. Máximo, ¿cómo estás tú en Máximo? ¿Cuál es la historia de Máximo? Máximo lleva cuatro años en el refugio. Máximo lo trajo Fabiola, que lamentablemente no pudo estar. Fabiola es la presidenta del refugio. A Máximo se encontró con un prolapso anal. Tenía su ano hacia afuera. Tenía heridas por todo el cuerpo. Lo más probable es que haya sido atropellado, agarrado por una manada de perros. Máximo se tuvo que operar tres veces y ahora tiene problemas renales, por lo que él come una comida especial. Y Máximo, en todo este tiempo que lleva en el refugio, hemos trabajado su reactividad, porque antes peleaba con lo que se moviera, peleaba. Y Máximo, el rey de los dos voluntariados cuando viene gente, porque le encantan los paseos. Ay, mira qué bien. Entonces, en todo este tiempo hemos logrado que Máximo se junte con tres, cuatro perros. Y Máximo, cuando vienen voluntarios, sale a pasear como cinco o seis veces. Máximo se junte con tres veces. Sí, yo porto un siete. Y Luqui está en adopción, estamos trabajando con Fundación Animalía. Ellos nos ayudaron a publicarlo. Esta es una de nuestras voluntarias también, es voluntaria de allá. Y nos ayudaron a publicar a Luqui, porque Luqui también es chiquitito. Es precioso de color. Mamá, 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 mamá. Y también está buscando una familia. También, todos nuestros perritos están en adopción. Ay, mira. Oye, chiquillos, bueno, también queremos ayudarlo y conectar. ¿Qué es lo urgente y qué es lo que ustedes necesitan? Miren, ahora actualmente lo que más nos acompleja, como dijo Lita al principio, es la comida. Ya. Nosotros estamos gastando 280 mil pesos semanal, solo por comida. Sin considerar la comida de Máximo y León, que ellos comen comida especial de señor. Ya. Entonces, nosotros tenemos un gasto gigante en comida, sin considerar todos los otros gastos que nosotros hacemos, porque nosotros tratamos de forma personalizada cada perrito. A ver, ¿cómo la gente de nuestro programa puede ayudarlos? ¿Cómo se pueden conectar con ustedes? ¿Tienen redes sociales? Sí, tenemos Instagram, que se llama pro.animal.wella, que ahí es el mismo, este es el logo. Tanto Facebook como Instagram, e incluso TikTok, que estamos ahí trabajando para usar esa red social. Nos pueden seguir, nosotros tenemos un sistema de apadrinamiento, donde las personas pueden apadrinar a un perrito en específico, se paga una mensualidad, nosotros vamos mandando fotitos, vamos contando si es que el perro está enfermito, necesita un buen gasto extra, y ahí los padrinos siempre se van como interiorizando un poco más, porque se sienten parte de... Uy, pucha, lo que creo que es toda fundación es que adopten. Mira, los vamos a ayudar, vamos a poner ahí en pantalla el Instagram, para que los sigan, para que se conecten, porque ahí está toda la información que ustedes necesitan para ayudar, oye, poner plata, apadrinar, querer venir a adoptar un perrito. Oye, en nombre de nuestro programa, de verdad que agradecerle, porque ustedes hacen un tremendo trabajo, de forma independiente, sin ayuda del gobierno, del Estado, una ayudita por aquí, pero nada establecido, sino que ustedes lo hacen de puro corazón, y de verdad, muchas gracias por todo lo que hacen por los animales. Oye, a ustedes por venir acá y mostrar la realidad de los caniles, de este refugio, que solitas las mujeres hemos hecho todo esto. Muchísimas, pero muchísimas gracias, vamos a estar en contacto, y ustedes lo que necesiten, bueno, aquí nuestra comunidad está activa por todo. Gracias, gracias, por venir. Gracias, cerquita, y estar aquí con nosotros y ver la realidad de nuestro refugio. Muchas gracias. Así que se le agradece a todos. Y ojalá que tengamos suerte. Sí, lo vamos a tener. Música de Disney, señor director, porque ahora vamos a conocer a nuestros gatos influencers, son dos, fíjate, y cuyos nombres están inspirados en famosos personajes de dibujos animados. ¿Quiénes serán? Allá vamos a comprobarlo. Top K9 presenta El Gato Influencer. Ya estamos listos entonces. Esto me encanta porque es como una película de Disney. Es una película de Disney, así. Hola. Aquí ven Nemo y Remy. Sí, aquí vivo. Uy, ¿cómo estás, Verónica? Ay, mira. Justo ahí está uno. ¿Quién es que me mira con esos ojos tan hermosos? Remy. Remy. Uy, me siento una película de Disney. Es una película de Disney. Vamos a poner la música durante la nota de Remy y de Ratatouille. Y de Buscando a Nemo. Tal cual. Oye. TV Mascotas es presentado... Música de Disney, señor director, porque ahora vamos a conocer a nuestros gatos influencers. Son dos, fíjate, y cuyos nombres están inspirados en famosos personajes de dibujos animados. ¿Quiénes serán? Allá vamos a comprobarlo. Top K9 presenta El Gato Influencer. Ya estamos listos, entonces. Esto me encanta porque es como una película de Disney. Es una película de Disney, así. Hola. Aquí vemos Nemo y Remy. Sí, aquí vivo. Uy, ¿cómo estás, Verónica? Bien, bien. Mira, me está mirando. ¿Quién es que me mira con esos ojos tan hermosos? Remy. Es Remy. Uy, me siento una película de Disney. Es una película de Disney. Vamos a poner la música durante la nota de Remy y de Ratatouille. Y de Buscando a Nemo. Tal cual. Oye. Siempre hay que acercarse a una casa de gatuna bien lento. Vamos a ver. ¿Quién nos puede decir? Vamos, 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 vamos. Y ahí está hablando. Ahí sí. Tranquilo. ¿Cómo estás tú? Mira, te va a ser famoso para todos nuestros amigos de mascotas. Eso. Reni, que va a poner una fotito ahí al lado, le va a poner, oye, el de Ratatouille. Sí, igual. Cuéntanos de Remy. Bueno, él es, junto con Nemo, un gatito que nació en pandemia. Ya. Así que, bueno, por lo mismo también les cuesta un poco como el ámbito social porque tuvieron harto tiempo encerrado. Pero es un gato extrovertido, muy sociable, pero ahora, bueno, no lo demuestra mucho. Qué raro los gatos, qué raro los gatos. Justo no lo quiso demostrar. Mira. Pero es súper independiente también. Bueno, y de hecho desordenado. Tuvo una anécdota con él, que una vez se me escapó. ¿En serio? Sí. Ya. Pero en ese humilde te lo pasé bien mal. Vivíamos en las condas con mis hermanos y no sé cómo, pero resultó que él logró salir y se metió en el motor de un auto. Como que se metió por abajo. ¿En serio? Se metió por abajo, logró meterse al motor y la cosa es que todo el día se ha aparecido buscándolo, anunció por Instagram, qué sé yo. Pero al final después, bueno, por la misma plaquita lograron como contactarme y resulta que había terminado en Barrio Italia en un mecánico. Ah, ¿en serio? Entonces, por suerte, no le pasó nada en el motor y además los del mecánico también lo cuidaron súper bien mientras yo llegaba también al punto de encuentro con él. Oye, pero mira qué importante eso, compartir. Bueno, te andás con una plaquita. ¿Es esa plaquita? Sí, es esta plaquita. En la misma. Que bueno, en ese momento yo los inscribí en la Municipalidad de Las Condes, pero no los he querido sacar por lo mismo porque dije, si ya me sirvió una vez, prefiero prevenir antes que lamentar. Bueno, y aquí está, vemos un rascador que parece que es un lugar bien favorito, pero que tiene, lo bueno es que está usado, digamos. Sí, igual que ese, ahí están los dos bien usados. Mira, ¿y este qué le ocupa más? Los dos, sí, los dos son muy buenos para andar en el rascador, de hecho le gusta estar los dos juntos. Ah, mira. O sea, hay uno que es Nemo, que es el que le gusta arañar más, pero a los dos le gusta descansar y utilizar el rascado. Oye, bien, bueno, ya conocimos la mitad, la mitad de la familia, falta la otra mitad, pero que tiene que ver con Nemo de la película Nemo. De Buscando a Nemo. ¿Y dónde está Nemo? En su varía, ahí abajo. Ah, oye, te vinimos a ver a ti. Bueno, Buscando a Nemo, hace alusión también a su nombre. Ah, y aquí está, Buscando a Nemo. Ahí, te casamos Nemo, Buscando a Nemo lo encontramos, ¿sabes? Ya, ¿y cuándo fue esto? Cuéntanos dónde fueron encontrados, cómo... Ya, o sea, es que yo en su minuto estaba con una pareja que vivíamos juntas y la cosa es que queríamos adoptar un gatito, pero también la condición era que ese gatito, en el caso de que después retomáramos la vía, ¿cierto?, de pospandemia, no podía estar solito, así que tenía que tener un compañero. Ya. Entonces, cuando queríamos adoptar justo la persona que trabaja en mi casa como asesora del hogar, que es como mi segunda mamá, había tenido una cama de gatito. Entonces, ahí me dijo que como somos personas de confianza, que sabíamos que lo iban, o sea, que sabía que lo íbamos a cuidar y qué sé yo, nos daba un par de gatitos porque también tenía la misma condición, como que se acompañaran. Entonces, fue como ya, y nos mandó la foto y qué sé yo, y elegimos a Remy. ¿A Remy? A Remy lo elegimos por foto. Ya. Pero justo cuando lo fuimos a buscar, dijimos ya, ¿quién más? Y ahí está Nemo durmiendo con Remy y fue como, saliste premiado, pues te fuiste con nosotros. Oh, mira. Ah, estaban como durmiendo juntos. Es que es el momento cuando uno lo puede separar. Sí, así que... Mira. Y de ahí fueron adoptados estos dos chiquitos. Ah, ya. Oye, ¿y sus nombres se deben a favoritismo por Disney o por qué? Mi pareja de ese entonces tenía un favoritismo por el personaje Remy de Ratatouille. Ah, ya. Así que ese sí fue como con sentido. Pero con Nemo vimos sus colores y fue como, ya, ¿cómo lo hacemos? Y ahí dijimos, ya, aprovechemos también que Remy es de Disney, Nemo es naranjo y es de Disney. Ya, Nemo. Oye, y una pregunta que, bueno, que nos puede servir como para resolver los temas, porque todavía en Chile no está resuelto el tema de la familia, pues como quién se queda con los animales, la gente se separa, en fin, ¿cómo lo resolvieron con el tema de los gatos? Sí, fue igual un tema. ¿Fue difícil o no? Un poco, porque por un lado habíamos dicho que iba a ser como tuición compartida. Ya. Entonces íbamos a como ir pasándonos un poco los gatos en ese sentido, pero también por grave ese motivo de la relación entre nosotras fue como para también hacer contacto cero, digámoslo, que yo me quedé con los gatos. Ya. Pero yo siempre también he tenido como presente, y se lo dije en su minuto, como si les llegase a pasar algo, ella va a ser la primera en saberlo. Y te muestro el lugar favorito de ambos, pero más bien de Remy. Mira. Porque, bueno, muy tímidos de repente y todo, pero igual les gusta saber todo lo que pasa en el entorno. Ay, bueno, ¿qué gato no les gusta eso? Así que sí, les encanta sapear qué es lo que está pasando, o de repente ven a los perros que van caminando por acá abajo, e incluso hay un gato vecino acá arriba y que se miran, se alcanzan a ver a pesar de la malla, sí. Ay, sí. Eso te iba a decir yo, porque este, bueno, igual tú estás en un piso bastante, digamos, tercer piso. Sí. Igual has puesto malla. Sí, sí, no, porque, bueno, entre que son tímidos, que nos conocen como la vía silvestre, digámoslo, me da miedo también que les vaya a pasar algo y que salgan a la calle, por ejemplo, así que lo primero que hicimos cuando llegamos acá fue malla de seguridad. Es súper importante porque la gente dice que en tercer piso, segundo piso no pone malla porque no les pasa nada a los gatos, pero bueno, aquí es súper importante el hecho de la malla de seguridad. Oye, ¿qué significaba para ti los gatos? Uy, demasiada contención, demasiada, demasiada contención, compañía. Bueno, porque además, por ejemplo, ahora que estoy ya ingresada y estoy viendo como qué hacer, picoteando un par de clases y qué sé yo, básicamente son mi compañía aquí cuando, antes de irme a la universidad o antes de ir a hacer alguna clase, son puro amor, puro, puro amor. Ay, esta música de Disney que llega, mira, ¿viste? Ay, qué fantástico, toda una música, toda una ilusión esta grabación. Sí, es como estar en Disney. Ay, estoy en Disney. Oye, llegó el momento de premiar a estos gatitos de Disney, mira. Mira. Nuestro amigo Top K9, un super kit gatú, ¿no? Con arena sanitaria, eso para que no le falte nunca. Ah, ¿qué está queriendo? Él, él está opinando. Ah, está opinando ya. Ya, no sé, es para los dos, no se preocupen. Aquí está, tu regalito de Top K9. Mira, un regalito, guay, oye, qué bono. Estamos probándolo. Ahí sí. Llegó la primavera y debemos cuidar a nuestros gatos con Top K9. Conoce la nueva y única arena sanitaria repelente de pulgas y garrapatas. La arena es una gravilla natural que proviene de fósiles de algas, lo que permite eliminar las pulgas y garrapatas sin contacto o ingestión. Además, posee un gran poder de absorción y al ser una gravilla natural es 100% compostable y la puedes usar como abono en las plantas. Pídela ahora escaneando el código QR que está apareciendo en pantalla para que llegue directamente a tu casa o encuéntrala en tu tienda favorita más cercana. Recuerda que el Top K9 es la arena de los catlovers de Chile. Oye, llegó el momento de compartir con todos nuestros amigos las redes sociales. Llegamos por el gato influencer. Estos son bien influencers. Sí, ahí estamos creciendo de a poquito. Pero sí, tenemos un Instagram que se llama arroba Nemo y Remi. Nemo y Remi. ¿Sólo Instagram o Facebook? No, solo Instagram. Solo Instagram. Mira, te vamos a llevar, vamos a poner en pantalla el Instagram para que te sigan, te hagan preguntas. Y para que vean las locuras también de los chiquillos. Bueno, también todos esos videos que hay en redes sociales que uno sube. Uno como buen Karen Macho. Pucha, sube pura imagen de sus peludos. Oye, muchas gracias. No, gracias a ustedes también, fue muy entretenido. Ojalá también puedan conocer un poquito más a Nemo y Remi. Y nada, agradecerles por la oportunidad. Eso, oye, buscando, buscando, buscando a Nemo, buscando a Nemo. Chao, chao. Topka 9 presentó El Gato Influencer. Bueno, amigos míos, estamos aquí en Punta Arenas, en el Hotel Cabo de Hornos, porque nos invitaron a la primera cena solidaria de Fundación Sacha, una fundación de rescate animal. Bueno, allá vamos a participar de ella. ¿Sabías que mover la cola de felicidad, tener un súper olfato o lamerte con cariño son acciones que tu perro hace por instinto? Bueno, ayúdalo a despertar a su perro interior con Guay, la nueva línea de huesos y snacks de su pet, que son 100% naturales, muy nutritivos y elaborados bajo los estrictos estándares europeos. Un snack ideal para una diversión salvaje. Encuéntralos en las principales pet shops y clínicas veterinarias de todo el país o síguelos en su cuenta de Instagram como arroba su pet chile para más detalles. Guay, para perros, muy perros. Bueno, amigos míos, estamos aquí en Punta Arenas, en el Hotel Cabo de Hornos, porque nos invitaron a la primera cena solidaria de Fundación Sacha, una fundación de rescate animal. Bueno, allá vamos a participar de ella. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el interior del salón con la presidenta de Fundación Sacha, quien nos ha invitado a participar en esta actividad. En este momento está la cena en desarrollo, pero queremos compartir con todos nuestros amigos qué hace Fundación Sacha, porque esto es un hito, porque es la primera cena que hace. Sí. Bueno, Fundación Sacha, como lo hemos comentado en otra instancia, nace por el amor de los animales y por ver la necesidad que existe. Ya. Entonces, sin darnos cuenta, ayudábamos por acá, por allá, y en algún momento dijimos, no, o sea, que esto hay que formalizar. Y ahí lo hicimos todo, fuimos muchos trámites, nos demoramos bastante, pero se logró. Y aquí vemos la polera que tienes tú, que es desde la Fundación Sacha, ahí está, Brigada Animal, Adopta No Compre, que es el mensaje que nosotros siempre compartimos. Porque Sacha es una interacción de una perrita, ¿no? Es una perrita que vivió con nosotros 14 años, nos enseñó el amor diferente por una mascota, porque también lo hablábamos, antes uno tenía un perrito para que se cuide en la casa. Antes, o sea, hemos ido en Venezuela. Hoy día, no, hoy día las mascotas son parte de su familia, y la Sacha fue una perrita, pero muy amorosa, muy inteligente, la verdad que nosotros fuimos una gracia de tenerla. Y ella fue la gran inspiración cuando falleció Sacha, y no teníamos el nombre todavía en la Fundación, un día dijimos, nos miramos con mi marido y dijimos, pero si el nombre está, tiene que ser la Sacha. Y creo que no nos equivocamos para nada. Bueno, seguimos recorriendo aquí la cena solidaria, y ahora estamos con la doctora, doctora médica veterinaria, Katrin, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, sí. Queremos saber un poco, bueno, porque el centro veterinario, o bueno, usted como doctora, le ha tocado atender mucho los casos de Fundación Sacha. ¿Son casos muy críticos? Sí, a ver, nosotros como centro veterinario, ya centro veterinario de la Patagonia, en general estamos recibiendo urgencias y casos emblemáticos de la Fundación, entre ellos muy bien conocido Raúl, el gato, el presidente, presidente de Chile, Raúl, creo que fue uno de nuestros primeros casos, un gato que llega en pésimas condiciones, situación de calle, un gato inmunodeficiente, con un problema muy grave, lamentablemente muy presente en la población de nuestros felinos, que es el SIDA felino, eso quiere decir que su sistema inmune no reacciona. Y la Fundación, con el trabajo que hacen los chicos, que en verdad es entrega de corazón absoluta, logramos sacar adelante a Raúl. Ahora Raúl es un gato que está un poquito gordo, se le fue para la escuela, mucho amor, pero está saludable dentro de su estado, obviamente, con todas las restricciones que tiene que tener, un gato obviamente inmunodeficiente, pero los chicos lo saben manejar y han llevado, así como en otros casos, con mucho éxito. Bueno, uno de los elementos sumamente importantes que tienen las fundaciones son espacios, son espacios para hacer la jornada de adopción, y bueno, estamos aquí con Vanessa de Zona Austral, un espacio que le han brindado a Fundación Sacha para que reubique animalitos que rescatan, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos desde el día uno, como vimos hace poquito, su primera jornada de esta tremenda fundación fue en la zona franca, así que estamos muy contentos, muy dichosos de poder tener todo este espacio a disposición, no solamente de esta fundación, sino que diversas agrupaciones dentro de la región de Magallanes, sabemos el alcance que tiene estar dentro de un centro comercial tan visitado como el nuestro, así que felices y muy contentos de poder, en el fondo, entregar estas instancias de vinculación con la comunidad, vinculación con la comunidad para los aportes, para todo lo que necesiten, así que estamos muy contentos y orgullosos por lo demás de esta tremenda cena que tienen, muy contentos. Y el Zona Austral, bueno, yo tengo entendido por lo que he visto en prensa, bueno, uno fue Espectrelli, ¿no? Sí, claro que sí, ya nos adherimos absolutamente a toda esta línea que hemos visto en el último tiempo en el retail, así que por supuesto que usamos un centro comercial que le da la bienvenida a todos, incluido a las mascotas de la región de Magallanes. Oye, seguimos recorriendo aquí la cena solidaria y estamos con un concejal, fíjate que se la ha jugado principalmente por los animales. Claro. Concejal, ¿cómo está? Bien, pues acá contento de esta cena solidaria que además tiene un sentido social que es lo que hemos estado realizando desde que asumimos como concejal. Hemos tratado de poder, de nuevo, ¿cierto? En el tema de discusión, la importancia de hacer un control reproductivo de nuestros animales, ¿cierto? Sobre todo aquellos que están abandonados y que sin duda son un problema no solamente por la sobrepoblación en general sino también un problema que es de salud, un problema que genera situaciones complejas a la ciudadanía en Portugal. Así que en eso hemos estado motivados, sin duda, con las agrupaciones de poder llevar adelante este tema. Oye, seguimos recorriendo aquí la cena solidaria y nos hemos encontrado con el alcalde de Punta. ¿Cómo está el alcalde? Muy bien. ¿Bien? Aquí en la comuna casi más del sur de Chile. Casi, casi. Oiga, queríamos... Bueno, estamos por primera vez aquí en la zona y queríamos conversar con usted respecto del apoyo o la importancia que tienen las fundaciones de rescate en el desarrollo mismo de lo que pasa con los animales. Bueno, estamos muy contentos. Bueno, que estés acá y que puedas ver finalmente lo que es un grupo como muchos hay en Chile donde hay todo un sistema de integración. Yo estoy en una mesa con rescatistas independientes, una son de gato, una son de perro, una colaboran y tal como dijo uno, cuando tú estás en un grupo estás en todos. Y lo que buscamos finalmente es que esto se mantenga, que tenga más músculo, que haya una colaboración directa con la municipalidad que te da cierto margen, no es como el canil, pero que, por supuesto, que no da abasto para fiscalizar. El control social es fundamental para la tenencia responsable. Decirle al vecino, ojo con el tema, que se siente que hay una fiscalización de la sociedad. Así que estamos muy orgullosos finalmente de esta fundación. Sacha, hemos visto organización, pero sobre todo mucho cariño por lo que están haciendo, incorporando a muchos actores. Y lo que buscamos finalmente como una insolididad, ser un puente, ser un instrumento, porque ambos grupos están buscando los mismos, tenencias responsables, que los paritos y los gatitos, en este caso, estén bien cuidados. Bueno, esta cena solidaria continúa, siguen todos los invitados, bueno, disfrutando. De verdad queremos agradecer a Fundación Sacha por esta invitación. Ojalá esta experiencia imprime a otras organizaciones, a otras fundaciones de todo el país. Nosotros nos vamos con el corazón lleno, de vuelta a Santiago. Y este fue el informe desde Punta Arenas, aquí en la región de Magallanes. ¿Has pensado en el momento en que tu mascota no esté contigo? De seguro será difícil. Por eso, hoy te quiero contar de Pets Forever, un servicio de cremación de mascotas que estará junto a ti en todo el proceso para darle un último adiós como se lo merece. Llevan cuatro años acompañando a miles de tutores en este doloroso camino con un servicio confiable, respetuoso y con atención las veinticuatro horas los siete días de la semana. Si quieres saber más, escanea el código QR que está apareciendo en pantalla o síguelos en su cuenta de Instagram como arroba Pets Forever Chile. No dejes en manos de cualquiera una decisión tan importante y confía en Pets Forever. Bueno, queridos amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa y ahora queremos invitarlos a una campaña, a una campaña que hemos iniciado con Pets Forever Chile con el fin de poder homenajear a nuestras mascotas fallecidas. Octubre es el mes para ello. ¿Por qué? Porque el 27 es el Día de Muertos de las Mascotas. Una tradición mexicana que busca honrar a nuestros animalitos que ya han partido y nos quiere invitar, sí, a hacer un altar, un altar especial, colorido, con flores, con comida, porque la tradición dice que el 27 de octubre el alma de las mascotas regresa a nuestro hogar, recorre nuestro espacio y quieren reencontrarse con nosotros. Es por eso que junto a Pets Forever queremos invitarlos a que ustedes se sumen a esta campaña para rendir homenaje a estos animalitos que tanto nos quieren. Si ustedes ya armaron el altar, compártanos estas fotos. Si, ¿dónde? Miren, en TV Mascota, en cualquiera de nuestras plataformas, súbanla para que nosotros también la compartamos con todos nuestros amigos o si son más tecnológicos, también pueden escalar el código QR, miren, ahí está, donde también podrán encontrar nuestras redes sociales. Bueno, amigos míos, como siempre, agradecerles la tremenda sintonía que nos brindan cada fin de semana en este programa. Recuerden que TV Mascotas unimos el alma animal de Chile.